Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre los signos y los síntomas del VIH. Sin duda, el tema principal de mi canal de YouTube es el VIH, o sea, el virus de inmunodeficiencia humana. Sus signos, sus síntomas y todo lo que tenga que ver con esta condición. Después de casi cuatro años que abrió este canal, hoy en día puedo hablar con mucha más experiencia sobre los signos y los síntomas que viven las personas que viven con VIH. En estadios tempranos, intermedios y o tardíos. Entonces quédense para conocer más. Sin duda alguna, la desinformación que podemos llegar a encontrar en redes sociales y en herramientas de búsqueda, por ejemplo Google, llega a generar que cuando una persona tiene miedo, todo se relacione con mis síntomas. Y realmente Google no ayuda, hablando sobre síntomas muy generales o muy inespecíficos como son las aftas orales, las diarreas, las cuales no se explica ni siquiera cómo son, dolores de garganta, tos, realmente cosas que nos pueden pasar a las personas mínimo tres veces por año. Y no por eso vivimos con VIH, creo. Realmente los signos y los síntomas del VIH son muy fáciles de identificar la gran mayoría de las ocasiones. Pero hay un detalle. Solamente una de cada dos personas va a manifestar síntomas. La otra no va a tener nada. Hasta muchos años después, tal vez. Se habla que de cada diez personas, cinco tienen síntomas. De los cuales, de estos cinco, tres tienen los síntomas clásicos de VIH. Los cuales pueden aparecer al principio de la infección o muchísimos años después, cuando la persona ya está en VIH tardío, antes conocido como SIDA. Comenzamos por el primer estadio. El VIH es conocido como un lentivirus, porque su replicación es muy lenta, una vez que ya infectó todo el cuerpo. Pero la primera fase no es tan lenta, porque el virus, una vez que entra dentro de nuestro cuerpo, busca colonizar todas las células CD4 posibles. Por lo que solo al inicio tiene una fase muy rápida este virus, la cual, una vez que ingresa al organismo, tarda tres días en los ganglios linfáticos, atacando todos los linfocitos TCD4 posibles en los ganglios más próximos al sitio de infección. Dado que la transmisión más común es por la vía sexual, los ganglios inguinales son los primeros en inflamarse en la primera semana. En este momento lo que está intentando es llenar la mayor cantidad de linfocitos TCD4 para que a partir de las 72 horas de infección exploten, librando como tal la carga viral a todo el cuerpo. Es una infección agresiva que no tarda más de cuatro semanas en infectar casi todas las células que cuentan con la proteína CD4, perpetuándose la infección para siempre hasta ahora. Por eso, la gran mayoría de las personas comienza con síntomas las primeras dos a tres semanas después de haber adquirido la infección. Porque el cuerpo reconoce el ataque del virus e intenta limitarlo, y al intentar limitarlo desencadena los síntomas clásicos de la primera fase del VIH, los cuales son hasta como un recital para las personas que ya son parte de este canal. Fiebre intermitente de característica nocturna, la cual al cesar desencadena una sudoración nocturna que empapa monstruosamente la cama y la pérdida de peso de más del 10% de mi peso corporal. Si soy una persona que pesa 70 kilos… No, no peso eso. No, no peso eso. O sea, una persona promedio que pesa 70 kilos aproximadamente, perdería 7 kilos en menos de un mes. Entonces, estos son los tres signos clásicos del VIH. Ahora decíamos, si tengo a 10 personas, 5 no van a tener síntomas y 3 van a tener los síntomas clásicos, que decíamos que eran… La fiebre intermitente, sudoración nocturna que empapa la cama y la pérdida de peso de más del 10% en menos de un mes. Las otras dos personas tienen otros síntomas un poco más inespecíficos, los cuales pueden aparecer en los primeros dos meses después de haber adquirido la infección. Uno sería el famoso RASH, que es una manifestación máculopapular, o sea manchitas y granitos, los cuales predominan en pecho y en espalda, de características centrícolas, o sea que hay más en el centro que en la periferia. Y el otro signo es la diarrea intermitente, la cual puede llegar a vivirse como un día sí, dos días no, tres días sí, cinco días no, una semana sí, tres semanas no… Es una diarrea la cual es muy inespecífica. ¿Cuál es el detalle con el RASH y la diarrea? Que no son específicos de la primera fase del VIH. Aunque sí se pueden llegar a presentar, no son significativos de esta primera fase. Habitualmente estos signos aparecen hasta la fase intermedia del VIH, que es la siguiente que vamos a ver. En esta fase intermedia, el virus detecta que ya colonizó la gran mayoría de los linfocitos TCD4, por lo tanto comienza con su fase lenta, pudiendo llegar al grado de replicarse una sola vez al día para evitar que el cuerpo lo detecte y quiera destruirlo. Y como el cuerpo deja de detectarlo, pueden llegar a desaparecer los signos y los síntomas por años. Sin embargo, durante este periodo, el virus sigue haciendo daño, ya que tiene dos mecanismos por los cuales afecta los linfocitos TCD4. El primero es que afecta su funcionalidad, y la función de los linfocitos TCD4 es detectar aquellas proteínas que son mías y aquellas que son ajenas a mí, como lo son las proteínas de las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. La segunda forma tiene que ver con el cómo se replica el virus. Y el virus comienza a formar muchísimos viriones dentro de la célula hasta el grado en donde explota la célula, liberando una carga viral a la sangre, la cual intenta infectar otros linfocitos TCD4, teniendo cada vez más linfocitos que no cumplen su función o destruidos, por lo que el cuerpo pierde la capacidad para reconocer estos microorganismos dándoles oportunidad de hacernos daño. Cuando en condiciones de salud somos capaces de combatirles, pero al ir deteriorándose el sistema inmune va comenzando esta fase intermedia del VIH. La fase intermedia comienza aproximadamente dos meses después de haber adquirido el VIH y puede durar aproximadamente entre 3 y 10 años dependiendo cada persona. En esta fase las personas que ya tenemos experiencia con el VIH sabemos perfectamente cuáles son los signos que pueden llamarme la atención y hacerme pensar que una persona vive con VIH. ¡Estilo de una maldita vez! Como suele ser uno de los signos que hablábamos en la fase temprana que es la diarrea intermitente. Es muy común que una persona con VIH en su fase intermedia viva con la diarrea intermitente, la cual decíamos puede ser una semana sí, tres semanas no, tres días sí, dos días no, un día sí, un día no… y así se la vive habitualmente la persona. Pero hay un signo que es mucho más clásico que la diarrea incluso, el cual es el acné del VIH. Son lesiones maculopapulares que se encuentran principalmente en cara y en espalda, muy similar al acné que da durante la adolescencia, pero habitualmente este acné no remite con ningún tratamiento dermatológico. En mi experiencia personal, este acné resistente es uno de los principales condicionantes que me hace pensar en que una persona puede vivir con VIH y me haga hacerle una prueba y que resulte positivo. Son personas que me cuentan que durante su adolescencia vivieron con acné, desapareció durante muchísimos años y de la nada regresó. ¿Puede llegar eso a pasar? Claro que sí. Pero es más común en personas que viven con ovarios, sobre todo por ahí entre los 30 y 40 años por los movimientos hormonales. Pero cuando un hombre viene y me dice que volvió su acné y que los tratamientos dermatológicos no se lo pudieron quitar, le pido una prueba. Y coincidentemente ha resultado en personas que efectivamente viven con VIH. Los otros signos y síntomas que son un poco más inespecíficos vienen justamente del deterioro progresivo del sistema inmune de la persona, comenzando a tener gripas o toses cada vez más frecuentes, diarreas cada vez más frecuentes, infecciones por hongos cada vez más frecuentes. Y si estamos hablando que el VIH permite que tengamos cada vez más infecciones, las infecciones dan signos y síntomas. ¿Y qué me dice Google que puede darme el VIH? Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor articular, dolor de huesos, dolor de músculos, sensación de ardor para orinar, molestias en la garganta, tos, gripa… Obviamente todas las infecciones que puedes llegar a tener por VIH. No significa que si tú tienes un cuadro agudo de VIH te vayan a dar todos esos síntomas que te dice Google. Entonces no intenten estarse asociando signos y síntomas al azar. Así no es. Entendiste. Las primeras infecciones oportunistas que puede vivir una persona que va en proceso de deterioro de su sistema inmune son los hongos. Los cuales habitualmente comienzan en hongos en los pies, hongos en las ingles, hongos en las axilas, la dermatitis seborreica… Pero recordemos también que las personas con prediabetes, diabetes, hipertensión arterial sistémica, depresión mayor, ansiedad generalizada… que no tienen regulados o controlados estas condiciones, también pueden presentar este tipo de infecciones por baja de defensas. Entonces, si por tu cabeza pasa que tienes hongos en los pies y a lo mejor ya tienes 5 meses con VIH… No, es más probable que tengas tus defensas bajas por tu ansiedad. Pero bueno, continuando con la historia natural de la enfermedad, después de que continúa deteriorándose el sistema inmune de la persona, comienzan infecciones que son un poco más agresivas. También los hongos son los primeros en dar aviso que las defensas están bajando demasiado. Comenzando con infecciones en lugares que no son tan húmedos como son zonas del brazo, las piernas o el abdomen, o ya un poco más avanzado, la lengua. ¡Ah, me sudaste! En este momento del estadio, es común que veamos a personas que comienzan con brotes de herpes zoster una y otra vez. Para este momento, la persona ya por lo menos lleva aproximadamente entre 8 meses y 2 años con el virus en su cuerpo. Es común encontrar a personas en consulta en este estadio, ya que habitualmente detectan este virus por accidente. Por sus lesiones en la piel, porque aceptan paquetes de pruebas de laboratorio donde viene incluido el VIH, no tanto porque se sospeche con estas condiciones específicas, sobre todo por la ignorancia del personal de salud, que le achaca habitualmente los problemas a problemas de colesterol, triglicéridos o hígado graso, cosa que tenemos la gran mayoría de la población en América. Pero conforme avanza la infección, comienzan las infecciones oportunistas más representativas, y que sí pueden generar no solamente incomodidad a la persona, sino que ya hasta un riesgo para su salud. Como es habitualmente una candidiasis oral, que impide que la persona pueda comer o tomar agua sin problemas. Infecciones como la tuberculosis pulmonar, que daría una tos de más de un mes de evolución. Y en este momento, el virus comienza a generar una respuesta inflamatoria sistémica en todo el cuerpo. ¿El para qué cosa de quién? Afectando la función del riñón y el hígado, generando datos de anemia, bajas plaquetas, aumento de la creatinina, aumento de las transaminasas, y puede llegar a su primera infección más complicada, que sería muy posiblemente una neumonía. Y aquí es el estadio donde la gran mayoría de las personas son detectadas. Porque las complicaciones representan un gran problema para la persona. Hay quienes comienzan a ver borroso, o empiezan a ver doble, o de plano pierden la vista de uno o ambos ojos, por el toxoplasma gondii que se adquiere en las heces de los gatos. También en este momento la persona puede comenzar a sentir sensación de punzadas, quemazón o molestia en piernas principalmente, por afectación de las células de la glía en la médula espinal. Y para este momento la persona ya tiene entre 3 y 10 años de haber adquirido la infección, pero aún no llega al momento más complicado de la infección. Si por alguna razón la persona no se ha percatado que vive con este virus para este momento, puede evolucionar a lo que conocemos hoy en día como VIH tardío, antes conocido como SIDA. Y el VIH tardío vuelve a repetir los signos clásicos de la etapa temprana del VIH, los cuales eran la fiebre intermitente, pero ahora ya no va a ser solamente de característica nocturna, sino que puede pasar en cualquier momento del día. La pérdida de peso de más del 10% de la masa corporal y las sudoraciones nocturnas que empapan la cama. Y ahora en esta fase se le llama síndrome de desgaste, porque a su vez va a ir acompañado de fatiga, sensación de que la persona va perdiendo fuerza cada vez más, muy posiblemente para este momento ya tenga una tos que no se le quita, su candidiasis oral de base, incluso puede arrojar flemas con sangre. Ya con su historia de dos o tres neumonías en el pasado, su tuberculosis ya migró de los pulmones a otros órganos, comienzan a aparecer lesiones entre negro y rojo en la espalda, en la cara, en los pies, al cual llamamos sarcoma de Kaposi, el cual es una lesión cancerosa que requiere habitualmente quimioterapia. Puede que para este momento tenga afectación cerebral por el toxoplasma gondii, como si hubiera vivido un infarto cerebral. Si ya tenía antecedentes de que un cáncer está evolucionando, seguramente para este momento va a evolucionar mucho más rápido, entre otras muchas cosas que seguramente va a estar viviendo la persona. Realmente es un escenario que se escucha con muchísimas complicaciones, pero aún así la gran mayoría de las personas sobreviven, y dependiendo de la condición que adquirieron durante este proceso de VIH tardío, es el pronóstico que les espera. Realmente es muy difícil hablar sobre cuánto tiempo puede tardar entre VIH intermedio y VIH tardío. Depende mucho de cada persona, de qué tan rápido su sistema inmune pierda la capacidad para dependerse, pero seguro está muy relacionado con las comorbilidades como son la diabetes, la hipertensión arterial, la edad, la obesidad, la depresión mayor, la ansiedad… No obstante, el virus te da muchísimo tiempo y muchísimos avisos como para que no te des cuenta de este virus antes de llegar a ese punto. No importa en qué momento lo encuentres, solo recuerda que mientras antes lo encuentres, menor daño va a tener tu cuerpo con este virus. No se dejen llevar por lo que dicen otras personas, por lo que dice TikTok, por lo que dice Facebook, por lo que dice Google. Atiéndanse con personas que tenemos experiencia en esto. Google solamente te pone una lista, y lo peor es que muchos médicos y médicas utilizan esta lista como fuente para poder educar a la población. Este tema no es un tema general, es un tema que debes tratar con las personas que estamos capacitadas y experimentadas en este virus específicamente. Ya que te consta que la desinformación te genera más ansiedad e incertidumbre de la que a lo mejor tenías antes de buscar cosas, y que eso pueda traerte más problemas a tu vida. ¿Y tú? ¿Ya sabías todo esto sobre los signos y síntomas del VIH? Déjenme en comentarios si es que conocen algún otro signo o síntoma que hayan visto o escuchado que vive una persona con VIH. Y recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar tu campanita, seguirme en todas mis redes sociales. También recuerda que tenemos las asesorías médicas particulares en Amesex. Y recuerda, tenemos un video grabado todos los jueves solamente aquí en tu canal de Mediblog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego, bye.